Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a dividir ángulos. Así que vamos a ello. Para dividir ángulos os voy a enseñar dos maneras. En este primer ejercicio vamos a aprender la primera manera. Aquí tenemos este ángulo dividido entre 7. Pues en este primer modo vamos a ponerlo de esta forma. 123 grados, 46 minutos y 26 segundos entre 7. Voy a empezar dividiendo los grados entre 7, solo los grados, ¿vale? Entonces realizo 123 entre 7 y lo voy poniendo aquí, el resultado. Me ha dado esto. 4 grados me han sobrado de realizar esta división. Estos 4 grados que me sobran los voy a convertir en minutos multiplicando por 60, ¿vale? Porque ya sabéis que de grados a minutos se multiplica por 60, porque un grado son 60 minutos. Y me da que 4 grados son 240 minutos. ¿Qué hago con esto? Estos 4 grados que son 240 minutos se los sumo a los 46 minutos que ya tenía. Y me salen 6 y 0, 6, 4 y 4, 8, 286 minutos. Y ahora la división que realiza es esta, 286 entre 7, ¿vale? 7 por 4, 28, 28, 0, bajo el 6. 7 por 0, 0, a 6, van 6. Vale. Ahora me ha dado 40 minutos y me han sobrado 6 minutos. Estos 6 minutos lo mismo que antes, los voy a pasar a la siguiente unidad que son los segundos. Si paso los minutos a segundos tengo que multiplicar por 60 y me salen 360 segundos. Que sumado con lo de arriba me va a salir 6 y 0, 6, 2 y 6, 8 y el 3. 386 segundos que tengo ahora en total. Y ahora esos 386 segundos los divido entre 7, ¿vale? Pues me sale 5. El resultado final es este, me ha salido 55 segundos y me ha sobrado un segundo. Como ya no tengo más unidades, ya aquí paro. Y este es el cociente y este es el resto de dividir este grado, este ángulo, entre 7, ¿vale? Vamos ahora con el ejercicio B en el que os voy a enseñar otra manera de hacerlo. En este segundo ejercicio tenemos este ángulo dividido entre 4. En esta segunda manera que os voy a enseñar vamos a ir haciendo paso a paso la división en vez de hacerla toda de golpe como habíamos hecho en el primer modo, ¿vale? Así que vamos a empezar cogiendo los grados y los dividimos entre 4. En este caso 35 entre 4, realizo la división, ¿vale? Me ha dado esto, 8 grados y me han sobrado 3 grados. Estos 8 grados va a ser parte de mi resultado final. Y esto que me sobra lo voy a convertir en minutos para realizar ahora la división de los minutos. 3 grados son 180 minutos y como tenía ya 46, se los añado, se los sumo. 180 más 46 minutos me sale en total 226 minutos. Esto es lo que voy a dividir ahora entre 4, ¿vale? Pues cojo los 126 minutos entre 4 y lo realizo. He terminado mi operación y lo mismo. Me han dado 56 minutos que va a ser parte de mi resultado final y me han sobrado 2 minutos. Lo que me sobra lo paso a la unidad siguiente que son segundos. Esto es 2 minutos, lo multiplico por 60 para pasarlo a segundos. Y como tengo 120 y antes tenía 23 segundos también, se los añado sumando. 120 segundos más 23 que ya tenía me da en total 143 segundos. Y ahora lo que voy a dividir es esto, 143 segundos entre 4. Realizo la división y me ha dado 35 segundos y me han sobrado 3 segundos. Como ya no tengo más unidades, ya aquí se termina mi división. Mi resultado va a ser 8 grados, 56 minutos y 35 segundos. Y de resto, 3 segundos. De ahí viene mi resto, ¿vale? Y así sería el segundo modo de realizarlo. Os he enseñado dos para que elijáis el que más cómodo resulte o el que mejor hayáis entendido, pues es el que podéis utilizar. Ya hemos aprendido a realizar estas operaciones con ángulos. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. No, no. 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 Gracias por ver el video.